Salad de la Valle La Valle La Valle La Valle La Valle Bueno voy, ¿eh? Ch... La Valle La Valle La Valle La Valle ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá estoy volando Voy a tratar de hacer un vuelo de aterrillaje cortito porque no puedo apagar la filmadora En realidad todo día, pero no quiero Todo lindo ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo La Cámara de la Cámara La idea es bajar, aterrizar donde están los containers Pero todavía tenemos mucha altura Hay que destruir altura más allá Eso es lo que dicen los que saben La idea es bajar Cuesta destruir altura Está dando laburo Porque la llevo muy frenada Como lo sé Pero bueno, ya bajará Está todo tranquilo, lindo Paciencia Una masa No sé si es el mejor ejemplo Pero bueno, bajará Tranquila Un saludo 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 Estamos muy tranquilos, acá lejos de la montaña, muy lejos de la montaña, quiero hacer una brisa suave, pareciera que estoy bajando. Es muy malo, aquí es un viejo. La montaña es un viejo. Tras horas de estar prohibido, desde todas otras. La montaña es muy bien, la montaña es la montaña de la montaña, La Cámara de Cámara Bueno, lo quería hacer rápido, pero no va a ser tan rápido, mejor quizás, mejor, mejor, quiero, quiero. Vamos, 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 las dunas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Rivero bajando, espero que me asista. Vamos a tratar de hacer la misma, pero no me veo, me parece que estaciono atrás, atrás de Rivero. Hey! 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 2 2 2 vamos a ver vamos vamos a subir podemos y nos lleva subimos subimos vamos 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 subimos 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 bueno lindísimo vuelo a juntar vela no te acerques a los novatos vos eh no te acerques a los novatos